no 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 y y bailando salsa, lo peor en este mundo baila mejor yo, y cantando para su perra que usted ¿quién más quiere? cintura aquí, pues y yo te paro de brindis, que baila así y yo creo que, que alguien a su familia le necesita testas y usted llega en el boletono, ¿viste boletono? y no se muere nada, joder ah, sí, muelón, como usted le pone rayos del piso porque te caíste y porque la remea? la cuna, la cuna no, no la reme, no la reme una helera de balancearse, una muela le pesaba es que se muestra un agujero y usted baja para atrás, con las orejas venga, 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 venga sin ofenderte, no, sin ofenderte, no es por malestar, sin ofenderte ay, pase por tu casa, ahí, voy a tirar caray con sus tetas, ahí si no me hagas eso, me pierdo en esas tetas, ahí ay, que pase por tu casa no, el día hace acuados volando con la orejita yo decía, no, se acabó el mundo con la orejita se acabó todas orejas es que usted me parió con la cifra en el hombro mire, donde usted, donde usted bueno, nací un poquito más tarde la meten al zoológico jajajajajaja porque este man, este man es una serie que ya extinguió oiga, que pobreguísima yo creo que cualquier usted no, usted lo pilla para chunzi en tico para donde usted quiere tiene una especial obra usted es no, 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 no no, 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 no si usted quiere con limo puro jajajaja jaja venga pudo, después irям la jaja, voy a hacerla no dice no, yo aqui tengo ve! salen a la lecesita ajúvales, críson, ajúvales allá, allá las vacas tienen 4 estomagos manejanse fózman a ver esta es la mena madre que tiene cuerpo uah me esta tirando granoso no, me esta tirando granoso uy a donde tengo el credo volcán, mirate volcán Eso es una mancha ¿si por noい sabés? Esto a papar para el x� Él es hombre con... Él es hombre con... Él es hombre que tiene un bollo que no hay para ir Tú te homesa un пуño que necesita Teciones de 1 Los PAN de ONO ¿Qué digo, qué digo? ¿Qué digo? No, no, no El hombre, el hombre, el hombre, el hombre Un pan de 500, yo, yo malguísimo ¿Ya lo que? ¿Tienes que cepillar con una pot? Shhh El hombre, el hombre, el hombre pa' limpiarse el culo ¿Qué? Pa' lavarse la boca Pa' limpiarse la boca